Revilla Records y Discos El Papi presentan DJ Mancuerito, Barstón, Kentucky, La Unión Americana Ramas y caballeros, bienvenidos Te quiero amor, te quiero amor Mira niña bonita que yo te amo tanto, tanto y yo Te quiero amor, te quiero amor Mira niña bonita que tú me has enamorado y yo Te quiero amor Bienvenidos La Peregrinación Somidera Con el grupo Con el verdadero sabor Con el verdadero sabor De la ciudad de mi abril Oye hombre Oye negra Tráeme mi botella de ron Mi mochila de sombrero en nuestra barca Para bailar la cumbia Para bailar la cumbia El poder de la cumbia Ahora, una nueva imagen Una nueva imagen Estilo, calidad del Distrito Federal El poder de la cumbia 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 Y en camino a Miguel Capuerto Autentina presencia de la nueva generación de los sobrevivos en México Porque somos el único sonido capaz de transportarte De un centro musical a otro El centro universidad Segundo wizard ¡Suscríbete! DJ Papi Güerito Barstone Kentucky La Unión Americana